tengo que fregar el carro por eso mi madre no te soporta, porque a veces eres muy vulgar atiendeme, tú me vas a llevar por fin ¿A dónde, Mechi? A mi comité ¿Qué cosa es eso? Mi comité es como un bar, es como un bar donde hay muchas mujeres Eso me gusta, ¿y qué más tiene? ¿Y qué más tiene? Bueno, las mujeres están todas en fuera Hay una gatita así Me gusta, me gusta ¿Y hay lugar ahí donde están? Están todas tiradas en la cara, muchachos No, 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 no ¿Hay donde parquear el carro ahí? Sí, hay donde parquear, porque a dos cuadras hay una llanta Después vamos para allá Vamos Hay que rápido llegamos Vamos y nos voy yo sola ¿Cómo? ¿Cómo que tú sola?! Sí, Manolo, porque el problema es que es muy temprano La muchachita afena está llegando Yo te aviso ¿Tú me llamas? Yo te llamó Necesito dinero Para reservar Para reservar 5.000 está bien Coge 10.000 Coge la cama más grande que hay Muestra aquí Que quepan mucha gente Que quepan todas Coge dos camas Tienen código en la tarjeta Está abierta Estoy esperando que me llame No te preocupes Si te falta más dinero Yo te llamo Gracias mi vida Rica está Gracias mi vida Te llamo Si mi amor Hola buenos días Bienvenido a Michael's Mary's Surgery Niña yo te conozco a ti de aquí Tu marido es camionero Y lonchero No No Seguro me conoces porque has venido otras veces aquí Y me debes haber visto En la vida He venido yo a esta clínica mi vida Porque tú misma te preguntarás ¿Qué hace una mujer tan atractiva aquí adentro? Pues es verdad Yo estoy muy buena Pero la realidad es la realidad de mi vida Y lo que pasó fue Que mi marido tenía un dinerito ahí Y me dijo Bueno date unos retoquitos Insistió, insistió Imagínate tú Viene aquí Bueno pues aquí hacemos maravillas Así que solamente dime ¿A quién te quieres parecer? A ti ¿Eh? No quiero decir a ti A ti podría ser ¿Sabes? Porque tú Tú eres casi Casi tan bonita como yo Para que tú lo sepas No sé Tienes unos encantos Que a mí me gustaría tener para mí ¿Como por ejemplo? Las tetas, las narcas, las piernas, el pelo, los ojos, la ceja, la boca, las orejas ¿Cuánto me viene saliendo todo esto que yo te he dicho? Toda esta especie de compo Incluido flautista ¿Cuánto me viene saliendo? Bueno teniendo en cuenta Que gracias a una liposucción Un levantamiento de senos Botos Tomito Tiene que evaluarse Pero aproximadamente 6.000 dólares Ay coño Esto no es de Messi Esto es del tamaño 5.980 Pero son 20 dólares de diferencia nada más Si mi vida Pero eso son 20 dólares Yo voy a coger un 12 de cerveza Y voy a emborrachar a mi marido Madolo Para que se quede toda la noche tirado ahí ¿Tú me entiendes? Y se olvide de que me dio el dinero Usted no me había dicho a mí que ¿Qué? ¿Qué dije? Yo no dije nada Mi vida Es más, te digo una cosa No me opere Regálame una foto tuya Para pegarme en la cara Para cuando mi marido esté bien borracho Yo le voy a decir que yo soy tú Y al otro día Cuando se le había quitado a la borrachera Lo que le digo es que el gato me atacó Me dañó la cara y se me quitó toda la operación Y ya está Mire, nosotros tenemos los mejores médicos certificados de la Florida Y tenemos los mejores planes de financiamiento No lo hago por el dinero ¿Planes de financiamiento? ¿Eso quiere decir que yo puedo pagar poquito a poquito? Ay, eso me encanta Pues vamos a hacer eso Y el dinero, ¿tú sabes qué voy a hacer? Lo voy a coger para todo lo que me hace falta a mí Para fregar el camión de Manolo Que está hecho asco Y a mí me da pena que lo vean así Oye, yo toda la semana pierdo una escoba Y lo que veo es hasta entrar ¿Para qué te voy a decir? Y nada de eso lo financian Nada, nada, nada Niña, ¿me puedo tirar una foto contigo? Para enseñarle a mi marido Cómo voy a quedar Claro que sí